Muy buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy un vídeo un poquito distinto, estoy en San Sebastián de los Reyes, Rapala, sponsor del canal, ha abierto sus puertas, ha abierto el showroom para que echemos un vistazo y para que echéis un vistazo junto conmigo. Vamos a echarnos un vistacito, vamos a ver las instalaciones de Rapala, vamos a colarnos en su showroom y, como no, vamos a ver esas increíbles novedades que se presentan, sobre todo, para 2024. Yo hay una en concreto que os quiero enseñar, que me apetece muchísimo ver, que me apetece muchísimo que la disfrutéis conmigo, que son la serie de vinilos Crash City, que están muy cerca de aparecer. Os voy a dar una presentación rápida al equipo, está justo dentro trabajando, así que vamos a darle un saludo y, como podéis ver, ahí tenéis el cárter de las instalaciones de Rapala. Así que entramos, vamos a verles. Ahí está, mira que suelo, qué chula esta alfombra. ¿Qué tal, Paco? ¿Os gustáis? Ahí tienes ahí, Paco al máximo. ¿Cuál también? Os veo ahora, chicos. Bueno, vamos a extender escaleras para llegar al showroom. La luz, bueno, no es la misma con la que suelo grabar, que suele ser la luz de intemperie, pero, bueno, ya sabéis que estamos en una zona cerrada, como podéis ver. ¿Vale? Vamos a verlo, vamos a ver el sistema de instalaciones. Os va a molar, os va a molar sobre todo porque vamos a ver un montón de equipo, una barbaridad auténtica, barbaridad de equipo. Y fijaros, todo esto que tenemos aquí es tal y como está. Importante que veáis el equipo que vais a encontrar. No hay nada así como colocado específicamente, todo lo que hay es donde han estado trabajando. Como podéis ver, están los portátiles en la mesa aún. Todo donde han trabajado es la zona en la que os vais a encontrar, es la zona en la que nos vamos encontrando, es donde está todo el equipo. Mirad, mi gente, esto era lo que quería comentaros antes de nada, para que le echéis un vistazo y para que lo veáis conmigo. Son los Crash City. Pero antes de ver el tema Crash City, os voy a enseñar un poquito, por encima, lo que tenemos para que echéis un vistazo. Todos los saltwater que tenemos en esta zona son los señores de larga distancia que tanto Rapala ha buscado en este último año, como el X-DART, súper lanzador, alcanza distancias brutalísicas, como no, el Skitter, que ya visteis en el canal, el matador, el killer de Anjovas. Por cierto, aquí abajo, los maravillosos Walk and Roll, que me encantan los Walk and Roll, con todos los colores chulísimos que tienen, increíble. Por otro lado, los Max Rap, ahí tenéis los maravillosos Max Rap de Rapala, ya un clásico en el canal, y sobre todo, uno de los primeros señores que pudimos tener en su momento, uno de los primeros señores que los pescadores tuvimos acceso, y donde se ganó ese apodo de los señuelos son todos rapalas. Pues ahí lo tenéis. Por aquí tenéis accesorios, que bueno, ya al final ya lo sabéis, todos los accesorios que vienen siendo, pues, las tenazas, los enganchadores para los, para las tenacillas, para los pequeños sujetadores, pinzas, todo lo relacionado con pesos, también importante. Aquí hay una larga, un largo montón de señuelos que son todos para agua dulce, aunque yo suelo aconsejar estos, los Crank 3, los X-Lite Minnow, en este caso los X-Lite de Rapala, van genial, van súper bien, son pequeñitos para el Rock Fishing, mirad qué señuelo, es diminuto para el Rock Fishing, mirad, 3,5 centímetros y lanza 4 gramos, es un señuelo muy top, pero muy, muy top. Viene una novedad muy chula para 2024, sobre todo, seguramente para finales de 2023, pero sobre todo para 2024. El Maverick, este señuelo, es un señuelo nuevo, una nueva creación de señuelo, el Maverick, aquí lo tenéis. Para que me entendáis, ¿cómo es barracudo el Maverick? Bueno, el Maverick es un, es como una fusión muy interesante entre el, el, el Long Ranger de Rapala, el grande, el Long Ranger, el que a mí me gusta tanto, con el que suelo pescar tanto, y una mezcla entre el Shadow Rap, si los unimos los dos, tendríamos el Maverick, es ese color tan interesante, y tan, a mí, bueno, a mí me va muy bien. Mirad, aquí tengo el nuevo color del Pencil, el Extreme, el Precision, pero antes de enseñaroslo, os lo enseño aquí también, que está en esta mesa, que ahora, bueno, ahora después, os lo enseñaré más en profundidad, ¿vale? Pero mirad, aquí están, ¿veis? Estos son, ¿vale? Tenéis aquí unos cuantos, todos colgando, son los que, aquí utiliza Rapala, para mostrarlo, para verlo, pero bueno, el nuevo color que ha llegado, es el famoso color Gauche, no sé si lo recordáis, el famoso color Gauche, siempre ha ido muy bien, siempre ha ido genial, ya no solo en los señuelos de Rapala, sino en cualquier tipo de señuelo, este color tipo transparente, ¿lo veis, no? Que se transparenta, este, el Gauche va muy bien, y ha sido, el nuevo color, color que entra dentro de la serie Precision Pencil, así que, joder, hay que celebrarlo, ya tenemos, como no, la novedad del Maverick, entra nuevo, 2023-2024, finales, los señores lanzadores, los Maverick, como podéis ver, también aquí, la nueva, hay, interesantísimo esto, no quería que se me pasase, mirad gente, son los nuevos X-Lite, pero rediseñados, como habéis visto en el canal, yo tengo los que han pescado durante años, pero este es el nuevo modelo, le han dado un toque rediseñado a los colores, es decir, es más real, o al menos yo lo siento más real, no sé como vosotros lo veis, pero yo siento unos colores como mucho más realistas, ¿lo veis? son como unos colores más realistas, no sé si lo estaré enfocando, si no, luego yo os haré planos más cercanos, para que así podáis ver, un muchachísimo mejor, y aquí está, aquí está, Crash City, ¿qué es Crash City, mi gente? hace un tiempecete, Rapala se puso en contacto con uno de sus colaboradores, Jacob Weiler, algo que le dijeron, o que le propusieron a Jacob Weiler, un súper pescador norteamericano, es que eligiera él mismo, cinco señuelos, realmente increíble, que los diseñase en su cabeza, y que los pusiese en la mesa, es decir, así que, en conjunto con el equipo de I+, de Rapala, han creado este tipo de señuelos, el Crash City, que ahora después os enseñaré, un poquito más allá, en cuestión que es, pero bueno, mira, podéis, os puedo enseñar aquí, en estas maquetas 3D, que tenemos el T-Kickman, que viene siendo el típico con cola tipo Shad, tenemos el Freeloader, que es este, que ya es tipo Darting, que también lo es este, el Stickman, que son dos señuelos como tipo Darting, que se le puede dar mucha vida, moviéndolo tú mismo con la punta de la caña, no es tan distinto, como el T-Kickman, que sí que con su cola tipo Shad, digamos que ya trabaja bastante el sólido, luego tenemos este tipo de señuelo, que es literal, es un gusano, para que me entendáis, es como una lombriz, ahora os enseñaré mucho más información sobre él, y por último tenemos el Crash City, el Canopup Krabby, que viene siendo un enorme cangrejo de río, que yo pienso que también va a dar, muy pero que muy buenos resultados, como no, tenemos en este lado, todo lo que vienen siendo, enganches, grapas, emerillones, torniquetes, todo lo relacionado, para poder fijar señuelos, o incluso para poder fijar temas de surcasting, en este caso, todo lo que hay para fijar son señuelos, pequeños anzuelos, o anzuelos, aquí como no, tenemos uno de mis señuelos favoritos, de mis señuelos favoritos, el Booktile, los Mountain Jigs, que para mí, lo sabéis que siempre es un señuelo súper tradicional, pero siempre viene conmigo en la mochila, será muy tradicional lo que tú quieras, pero a mí me gusta llevarlo, porque, no sé, llámame apasionado de lo antiguo, o de lo más clásico, pero así es, señuelos muy clásicos, que me gusta mucho llevar conmigo, por otra parte, The Williamson, una de las marcas que también ya conocéis, que trabaja también con el sector, de todo lo relacionado con Rapala, tenemos los Killer, que vienen siendo, pues esto, pequeñas gibioneras, pequeños, lo que se conoce, sobre todo en Alicante, que se conocemos como pajaritos, pequeños pajaritos, para la pesca del calamar, para la pesca más al egging, tenemos también unos cuantos, hay aquí una grandísima variedad, los Gloob y demás, hay bastante, la verdad que sí, como no, Trich Metal, el famosísimo, y joder, el famosísimo, y tan buenos resultados del Trich Metal, lo habéis visto en el canal, está dando unos resultados muy buenos, pequeños tamaños, 3 gramos y medio, 5 gramos, 8 gramos, bueno, y alcanzan gramos, mucho más elevados, tenemos un poquito de todo por aquí, Jig, algunos más vinilos por aquí sueltos, vinilos de Storm, que también van genial, la verdad, los vinilos de estos también van genial, aquí está, otra parte de los señores que también van en mis mochilas, al final, en mi mochila de Storm, de Rapala, de lo que es Etercie, de Williamson, van señores que me gustan, señores que utilizo, sobre todo señores que utilizo, en este caso, los Biscay y los GT, los GT Biscay, que son señores tipo vinilo, que he visto, he visto antes que había uno en la mesa, no sé si está por aquí, ¿lo quité? ¿lo he quitado? Sí, ah no, está aquí, mirad, ¿lo veis? El Biscay 360, maravilloso, la verdad, súper chulo, muy, muy chulo, muy vivo, la verdad, muy vivo, luego os enseñaré un poquito más la mesa en cuestión, ¿vale? Aquí tenéis Jigs y cucharillas, las metralletas, que yo esto, aparte, las salto bastante, porque no son modelos con los que yo suelo pescar, pero bueno, os lo enseño de todas formas, ha sido que sea de pasada, Jigs también, Jigs también, algo más pesados, como podéis ver, algo más pesados, pero también, la verdad es que, utilizables, yo ahora mismo de estos no tengo ninguno, no utilizo ninguno, pero utilizables, como no los famosísimos Raglu de Ragot, los Raglu, que van muy bien con bombetas, no sé si tendrá por aquí alguna, ¿habremos puesto por aquí alguna? No, pero bueno, van muy bien, aquí están, van muy bien también con los típicos Bulldog, os lo enseño, los típicos Bulldog, van muy bien, y bien, entramos ya en el periodo caña, todo lo relacionado con las cañas, tenemos esto todo un poquito, estas son las cañas, no sé si va a estar aquí mucho el sol, sí, voy a ponerme al revés, voy a ponerme desde aquí, vale, parece que me está dando toda la luz por aquí, por la cortina, pero bueno, no me pasa nada, vale, aquí tenemos las dos cañas que estoy utilizando yo en el canal que voy a utilizar en toda mi etapa en Galicia, que viene siendo la Saddle Blade de Rapala y la Max Fight de Rapala, la Saddle Blade con una acción algo más spin ligero y la Max Fight que está por detrás y ahora la enseñaré, la Max Fight que está por aquí con acciones mucho más potentes, acciones mucho más fuertes, ahí las tenéis, las dos, esta es la Max Fight con, ya os digo, un montón de acciones súper potentes, va genial, y por este lado la Saddle Rap de Rapala, súper buena, súper afectiva, ahí ya me está dando resultados y seguiremos con ella bastante más tiempo. Todo el apartado de cañas Okuma, desde la Azaki, la Altera, la famosísima Altera, una de las cañas de spinning ligero y de spinning medio más prometedoras que yo creo que te puedes encontrar, con acciones desde muy livianas a acciones mucho más pesadas, como podéis ver hay algunas acciones mucho más pesadas pero van genial, todo el apartado de cañas de Okuma por esta parte, aunque ahí no acaba todo. Por aquí tenemos también las muy utilizadas en el canal, sobre todo muy utilizadas por mí, como tenéis aquí, la Inspira Rock Fishing y Darting, que sabéis que es una caña que en el canal sale muchísimo, hemos capturado con ella muchísimo, sobre todo el tema de la alubina, una de las alubinas más grandes capturadas en el canal fue capturada con ella, me encanta, es súper sensible, tiene muchísima movilidad con ella, puedes trabajarla de muchísimas maneras y es muy efectivo a la hora de mover tus pequeños artificiales, va genial y como no también aquí la Scorpio, que por cierto aquí también se ve el carrete Scorpio, Scorpio por aquí y Scorpio en mi caso, Light Rock, pero recordar tanto de la Scorpio como la de Inspira, también hay dos modelos que son para el Eggin, que no son las que yo tengo, las que yo tengo no son para Eggin, son para Rock Fishing y Darting y para Light Rock, para Spinning muy ultra ligero, por aquí tenemos carretes de todo tipo, de todas las disciplinas en este caso, carrete pues hay algunos como este, como el Inspira, que es este el que yo uso, este en el Inspira 3000, veis este yo uso este Inspira, pero en mi modelo es el modelo 3000, este es un modelo algo más pequeñito, ¿cuál es? El 2000, este es el 2000, un pelín más pequeñito, este, este es el que uso yo para la Shadow Blade, que es el 2500, aparte es el mismo, en el 2500, ahí lo tenéis, este carrete para mi calidad-precio es quizás el mejor carrete que tiene, o de los mejores carretes que tiene, Okuma, calidad-precio va genial, aquí está el Scorpio, bueno, el Scorpio que yo uso es el Scorpio 1000, este es el Scorpio 5000, pero bueno, es igual, solamente cambio pues eso, el diámetro del carrete, pero bueno, aquí están todos los carretes que yo utilizo para el canal, como podéis verlo, aquí están casi todos o todos los carretes que yo utilizo para el canal, los modelos del Zeimar, en este caso no el HD, sino el modelo anterior, pero ahora os enseñaré el nuevo modelo de HD, y bueno, por aquí todos los carretes, como podéis ver, carretes de todo tipo, de Okuma, toda la gran gama de carrete Okuma, que te puedes encontrar en el mercado, que es súper diversa, para todos los gustos, para todos los tamaños, para todas las pescas, bien, os quiero enseñar esto que tengo aquí, para enseñaros, lo que lo voy a dejar, yo creo que voy a dejar la cámara aquí, como podéis ver, tenéis los portátiles aquí y todo, todos los portátiles y todo aquí, vale, vamos a dejaros aquí esto un segundo, quiero ver si salgo yo así enfocado, no sé si saldré enfocado, salgo yo, salgo yo, salgo yo, salgo yo, salgo yo, vale, genial, vale, pues mira, una vez que estoy aquí, os voy a enseñar un poquito, sobre todo lo que tengo aquí, las dos novedades en carretes, que con una ya estamos trabajando, a ver si me, voy a subirme un poquito el micro, ahí, ahí mejor, sí, es que se ha caído un poco, vale, dos novedades en carretes, el Zaymar HD, que es el que también tenemos en el canal, este lo tengo yo en el canal, porque es el que se viene, con este monto, la Max Fight de Rapala, va genial, en este caso es el que yo utilizo, es un 4000, va increíble, me gusta mucho, es un carrete, este en el caso es un 5000, es un poquito más grande, es un carrete súper seguro, con la pieza enroscable, es decir, esta se la podemos quitar, con lo cual, con las piezas enroscables, al final le damos una mayor seguridad al carrete, en su parte más interna, para evitar que tenga holguras con el tiempo, va súper bien y va genial, a mí la verdad es que me está dando muy buenos resultados, y te sientes, sientes ese poder en la mano que te falta, cuando tienes un buen equipo, sobre todo un equipo más pesado, que no sea un carrete que sientas en deble, eso es importante, y por otra parte tengo aquí, otra de las novedades que viene, se viene para este año, Inspira, en este caso un Inspira 5000, yo lo quiero, este Inspira 5000 es un carrete que va a salir este año, también igual, potentísimo, unos colores súper chulos, y realmente un carrete que va a marcar un poco la diferencia, sobre todo en este tipo de pesca, los hay de mucho más diámetros, en este caso también es el 5000, creo que es el más apropiado para mi equipo más de montaña, y me parece increíble, y cuando digo equipo de montaña, me refiero a equipo más pesado, me refiero a mi equipo 4000, que es el que voy a utilizar en los acantilados, es el equipo de la Max Fight, estos dos carretes marcan un poco la diferencia, o van a marcar mucho la diferencia, como podéis verlo, dos super carretes muy chulos, yo ya os digo, ahí están, nos traeremos en el canal, ya tenemos el 5000, el 4000 en el Zeimar HD, y seguramente también tendremos el Inspira, nuevos modelos que se vendrán casi con seguridad, voy a apartarlo aquí en un ladito, y os enseño, por aquí en la mesa y de todo, mirad, me ha parecido muy curioso esto, que quería enseñaroslo, que es el molde, por así decirlo, el molde del Precision Pencil, en su tamaño más pequeñito, me parece súper chulo, mirad, está muy guay, normalmente no lo ves con este color tan transparente, pero puedes ver la carga interna de pesos, y cómo se desplazan dentro del pistón, sobre todo está muy, muy, muy chulo, por aquí, por la mesa, tenemos también modelos que han salido en este año, pero que se espera, y que se den muchas capturas, sobre todo en años siguientes, que yo, por ejemplo, en el acantilado también los veo utilizar, que son, como no, los Precision Extreme, tenemos una variedad de colores, todos están sin triples, con lo cual no me voy a pinchar, todos sin triples, pero hay una variedad de colores brutal, hay una variedad, a mí, por ejemplo, este me mola un montón, este me mola un montón, porque me recuerda al típico Mujol, espalda negra, espalda oscura, con mucho brillante, pero muy plano, me mola, luego tenemos este, este es muy extraño, hay muchos pescadores que les gustan mucho, los colores así, tan fantasiosos, espalda de color lila, oye, no significa que esto vaya a darte menos capturas, significa que es un poco raro, el típico, este color es plata, pero le veréis destellos azules, es una pasada, pero es plateado, pero tiene destellos azules, mola, mola muchísimo. Y hasta aquí mi gente, espero que este vídeo os haya gustado, y como siempre os digo, like y favorito si os gustó, déjame en los comentarios todo lo que piensas, todas las novedades que hemos visto, que vienen siendo para 2024, son novedades que tendremos la opción de poder probar, como si fuesen chucherías, dar a ver que te gusta, déjame lo que pienses en los comentarios, yo te respondo enseguida, y nos vemos muy pero que muy pronto, en un nuevo vídeo, me despido, desde las instalaciones de Rapala, cuidaros mucho, adiós.